Al principio del año empecé una pintura que no he terminado porque no me acaba de convencer, entonces hoy decidí empezar de nuevo una. Aquí estoy pintando con gesso por encima y ahora aquí esbozando con lápiz la figura de la ballena que va a ser la protagonista. Aquí me veis empezando a mezclar el color y siguiente paso, aplicarlo sobre la figura, lo cual está mal porque se debería empezar por el fondo, que es lo que procedo a hacer a continuación. Aquí poco a poco y aquí a tope de energía porque lo que buscaba era diferenciar el fondo de la figura con textura. Pim, 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 tacatacata y nada, más textura, luego se abre la figura para aportar movimiento y dinamismo y luego los reflejos del agua para dar dimensión a la pintura. Luego empieza a mezclar el color para añadir los detalles de la barriga de la ballena poco a poco. Y ya luego, pues nada, últimos retoques, pim, pim, pam, pam y voilà, el resultado final.